Donde quieras y cuando quieras. Ya están los equipos en la cancha, salieron al Metropolitano de Barranquilla, señoras y señores. Está listo el Junior, el Juju, el Juju Junior de Barranquilla. Y está el equipo de Vigado saliendo al terreno de juego. Y nos venimos con los actos de protocolo enseguida. Con los actos de protocolo en el Estadio Metropolitano. No sé si hoy veo una buena cantidad de público, sobre todo en Occidental, no tanto en Oriental, ¿no? Acompañando al Junior de Barranquilla. Esperaba yo más aficionados y algunos hinchas del equipo en Vigadeño. Y en punta Carlitos Baca, goleador del Junior de Barranquilla a lo largo del campeonato. Lleva seis goles. Carlos Baca, quinto goleador de nuestra liga. Azul, fair play. Sorteo. Campo o balón. Comienzas ahí. Acabó. Listo. Señores, un éxito. Vamos a jugar fútbol. Listo, vamos a jugar este octáculo. Vamos a jugar fútbol, ha dicho Andrés Cadavid y el árbitro al igual. José Enamorado. Referencia hoy para Junior. Bueno, señoras y señores. Salió otra vez el equipo de Vigado Arboleda. Tiene la brota, levanta la brota de Arboleda. Ojo, le va quedando atrás para que se voltee Jason. Se voltea pierna absurdamente la brota sobre por fuera. Le pegó, pero le pegó mal desde atrás, Jaravillo. Y el balón se queda otra vez sobre la última raya. Se repone B5 con 50. Y a tiro de esquina por ahí. No sé si de pronto lo alcanzó a observar. Me parece que le pegaba un hombre de Junior de Barranquilla. Perdón el ojo, pero creo que hay tiro de esquina. Envigado no se metió atrás, Envigado la cara. Va a tratar de presionar. Le robaron el primer balón a Ceballos. Y es una alerta para un Junior que tiene que tener cuidado. Le va a pegar Kevin Tamayo. Se prepara Tamayo para levantar la pelota. Es el lateral izquierdo. Tiene pierna zurda. El Pelicandelo que levanta el barro al centro. Sale. Primero nube para la marca. Rechaza ahí de media. De una media chilena. Intentaba agarrar la pelota desde atrás. El jugador Jaramillo. Era el jugador John Garcés. Y señores, esto apenas arranca. Está arrancando el compromiso en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Está cero para Junior. Cero para Envigado Richie. Sí, Junior. 15 partidos jugados. 7 victorias. Debe quedando para Carlito Baca. No, le quedó a Arboleda y tocó sobre la mitad de la cancha. De canto para Palacio. Y Palacio viene buscando Jaramillo. La mitad de la cancha pasa de largo. Recuperación de pelota. Cago en taco de Moreno. Abre por seco a derecha. Deja la pelota para España. En vez de España dos hombres para la marca. Deja para Carcel Cacés para arrebatar. Pierna derecha. Y la pelota arriba quedando a Vélez. Se acaba de salvar el Yuyu. Se acaba de salvar el Junior de Barranquilla. Esquina para el Envigado. Claro, y es una muy buena posibilidad que se origina en el propio campo. Desde el propio campo Envigado sale elaborando juego directo. No lo hace a los costados, sino ganando espacio. Con un Junior que no tiene como esa cara de ir a querer recuperar la pelota cerca. Vintamayo de pierna zurda va a levantar la pelota. Kevin Tamayo se prepara. El número 33 para el equipo Envigadeño. Ahí está Jason Moreno. Lo marca de muy cerca. Detrás está Ovelmena. Vamos. Le van a pegar. Pierna zurda. Levantadita. La pelota del segundo paro. Y un hombre que cae. Un hombre que cae. Salvo Mele. Viene el cabezazo. Vuelve a salvar Mele. Dios mío. Qué salvada se metió Junior de Barranquilla. Qué salvada se metió el Yuyu. Pero qué pintaron ahí. Creo que pintaron una falta. Algo pintaron ahí. Bueno, aquí está la acción, señores. Sí. Estaba solo. No, no. Muestra la imagen, Javier. La falta de nombre que llega a cabecear. Se deshace prácticamente de su marcador. Lo desplaza. Con fortaleza. Jason Moreno. Lo agarra y prácticamente lo pone en el piso. Mire, ahí se ve la falta es clarísimo. Pero es otro anuncio. Y después el segundo mencionamos a Jason Yard y al jugador a Uelmena. ¿Verdad, profe? Sí, pero de todas formas, después de esta Javi. José, enamorado con la pelota, enamorado, pierna, derecha, barra, el segundo palo. Carlos Baca, miren que martillazo al piso. Y le quedó la pelota para Joan Parra. También llegó solo para el cabezazo. A paso fino como Barbarroja. A paso fino como Barbarroja, el campeón nacional. Que bien, que bien, que bien lo de enamorado. Es el jugador profundo en Atlético Junior. Es un partido de golpe a golpe. La tiene dura a Tamayo. Le tienen que ayudar a Tamayo porque enamorado casi siempre lo pasa. Junto en Vigabeño, Moreno. Abre Moreno por el sector izquierdo buscando a Tamayo. Le recupera la pelota otra vez y atrás Moreno. Va a tocar cortico. Qué bien juega este chico. Le decampar para Joan Garcés. Abre por el sector derecho para España. Vente por el sector. Arraste piso. De cerca venía otra vez Joan Garcés. Se acaba de salvar. Y aquí sí le faltó puntería a Garcés. Joan Garcés porque estaba solo. Hace agua la defensa del Junior. Richie y Profe, aprovechamos. Profe, pero realmente es mucho más efectivo el equipo de Vigado con la pelota. Es un equipo que es más sólido, seguro. Muy simple. Exacto, mucho más simple. Necesita menos toque, elaborar menos para poder llegar a arco contrario. Así es, Richie. Qué importante que ese muchacho Garcés. Empieza desde atrás, elabora y termina definiendo. Uno que se va a cobrar. El tiro libre a favor del Juju. Hay cuatro hombres en barrera para el Junior. Tenemos 20 minutos. Se perdió un poquitico en la lesión de los dos jugadores. Pero se va a cobrar. Hay tres al lado de la pelota a ver quién cobra. Y tres buscando el remate en Junior de Barranquilla. Ahora se mete allí también enamorado. Y cerca de la barrera. Quedaron los dos que dijimos. Fuente, Fuente, Fuente. Remata, Fuente. El palo. Se exige Joan y dos tiempos. Tiene que tocar la pelota aquí atacadota de Joan Parra. El valor al tiro de esquina para el Junior de Barranquilla. Que atacada la de Parra. Este pelado. Lo estaría haciendo desde el campo. Sí, se podía ir pensando. Porque fácilmente se puede quedar con uno menos. ¿Cómo mata el bote este arquero? ¿Cómo mata de bien el bote este arquero? Extraordinario. Porque el remate es envenenado. Pero este muchachito es tan rápido. Se encierra Fuente. Se va cerrando también Caicedo. Queda la mitad de la cancha para el jugador Garcés. Lo tiene Garcés. Lo tumbaron. Pinta una falta. No. Le queda atrás para Carlito Faca. Va a caerlo Faca en diagonal. Tocando corto. Vejando otra vez para Ginich. Ahora con la pelota. Abre para José enamorado. Va el Juju. El Junior de Barranquilla. Engancha el primero. Va por el segundo. Atento va José. José enamorado. El centro le queda atrás. A Fuentes toca corto. Le pega Chará. Salvando otra vez Joan Parra. Salvando otra vez Parra. Quedó para Caicedo. Remate que queda en Caravillo. Remata en el cuerpo del jugador de Pigado. Se va lateral. Se vuelve a salvar en Pigado. Que viene el arquero Joan Parra. Es lo mejor en el aspecto colectivo. Garcés y Moreno. Cómo saben con la pelota. Pero cómo saben también imponer su condición física. Sí. Y se mueven por dentro y por fuera Richie. Son muy versátiles. Está la repetición de la jugada de este muchachito. Que los tiene locos por allá. Yo no sé si a España le va a tocar ir más allá. Uno de los volantes. O habrá un cambio para no arriesgar esa posición con una maricón. Garcés. La tiene Garcés. Le quita la pelota Garcés. Recupera el conjunto de Jordi Barquilla. Chará. Lo tiene Jimmy. Abre para Cantillo. Ante Cantillo. Ante Cantillo. Abre por el sexto derecho. Arranca José. Inamorado. No fuimos. Papá Chao. Arranca José. Eluda el primero. Va sobre la última raya. Los tiene loquitos. Penal. Uy, pitón penal. Una falta sobre José. Enamorado. Pitón penal. Gallo. Pitón penal. Gallo. Están discutiendo con el muchacho de PIGADO. ¿Cómo la ven ustedes? De tamaño enamorado. Es la acción. Yo creo que estaba cantado el tema de enamorado. Que ha sido el color determinante. En 33. Enamorado. A ver aquí. Condicionado lateral. Se le iba. A ver si esto me deja. Me deja ver. La lente. Es que saca la pelota. En esta. La impresión que saca la pelota. Sí, hay un toque. Sí. Sí, pero parece que le toca la pierna derecha a Richie. Allá. Y después la izquierda. Pero primero la pelota, profe. Sí, primero la pelota. Primero la pelota. O sea, da obviamente. Primero la pelota. Seguramente lo van a llamar. ¿Ah? Yo creo que está viendo que es primero. No, no es enamorado. Aquí ha derecho de enamorado, Richie. Sí. Pero eso es lo que están mirando. Yo tampoco estoy seguro de si toca él la pelota o es enamorado el que puntea la pelota. ¿Cierto? Supongo que es lo que certifica él. Yo creo que sí. A ver qué decisión va a tomar el árbitro Nicolás Gallo. A ver qué dice. Que no hay. Es que no hay. Honesto. Que no hay. Es que no hay. Entonces. Es que primero toca la pelota. Nosotros lo dijimos aquí, profe. Este es perro. Sí. Se certifica que primero toca la pelota y después el pie del jugador. Y ya lo otro es por inercia, Richie. Sí, sí, sí. Yo creo que estaba claro y creo que nosotros lo habíamos advertido. Tamayo ha sufrido el partido. La verdad que lo ha sufrido. Bueno, esa tarjeta. No solo por enamorado, sino por la tarjeta amarilla que además lo condicionó. Bueno, nos vamos ya al segundo tiempo con el relato de don Javier Fernández, el cantante de gol a través de WinSports. Junior en ligado desde el Metropolitano. Señoras y señores, el fútbol para esta segunda parte. ¡Chirreco! Tocó cortito para Cantillo. Hay un perro que se atraviesa en la cancha y está persiguiendo la pelota. ¿Qué cosa? Otra vez el perro. ¿De quién será este perro? Vaya perro, ¿no? Eso vale una platica, yo. Pero pasó esta semana, ¿no? Y vuelve y pasa hoy. Sí, es el mismo. Es el mismo perrito de la Copa Libertadores. Y que lo que nos indica es que el perrito no habita aquí en el estadio, sino que cuando viene, muchos policías que le dan la comidita, que es muy cariñoso y siempre está ahí. Y miren qué tan juguetón es que quiere estar con los vestidos jugadores. Al perro le gusta el fútbol, ¿ah? No es de ahí, pero va cuando juega el Junior, ¿no? Sí, 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 sí va. Sí, muy raro. Llévenme al estadio que juega Junior. Ay, qué lindo. Además es bonito el perro. Bueno, pero de alguien que está ahí, tiene que ser, ¿sí? ¿No? Difícil. Le tuvieron que caer una pelota para que se fuera, sí, claro. Se le llevó la pelota. Ya le metió el diente. Ya le metió el diente, sí, sí. Sí, yo creo que sí. No, no, no. Ese es de él. Qué simpático. Qué simpático. Y otra vez se va a meter a la cancha. Increíble. Increíble. Bueno, el partido está parado porque hay un perro que se metió ahí en la cancha del estadio Metropolitano de Barranquilla. Seguramente, seguramente. Lo han dado para zona mixta, dice José. Saliendo el empigado. Abriendo la pelota. Iba a intentar ganar la pelota y la gana. Debe atrás Palacio. No tiene Palacio. Tiene que devolverse el número 19. Acaba de ingresar para el conjunto de empigado. Va a abrir para el sector izquierdo. Se le va corriendo atrás López. Tiene que tocar a la mitad del terreno. Sale por ella. Gana el balón Moreno. Abre por izquierda. De nuevo. Debe atrás para López. Abre por el sector derecho. Primer, segundo palo. Y por poco llega el primero de empigado. Qué salida por ese costado. El conjunto junior de Barranquilla, Richie. Claro. Es otra muy buena llegada. López en el centro. Y esos dos muchachos que tienen el frente de ataque en empigado son impresionantes. En todas están. En todas están. Sí. Y la entrada de Palacio Richie. Sí. Este es Moreno. Sí, bien le pegó. Moreno, Moreno. No le puso el borde interno. Ya el veterano al joven. Sí, sí, sí. Por lo menos le aguantó. Después la finta sí es el engaño normal. Ojo con esto. Ojo, otra vez de pierna derecha. Mele que tiene que estirarse el remate de Lucho. Iba sobre el palo de la mano izquierda de Mele. Pero el balón va por fuera de la de Mele. Y qué salida la de empigado por sector derecho. Claro. Y es muy importante el trabajo de López, ¿no? Que se vuelve un buen asistidor. Es el hombre que filtra las pelotas constantemente. Y otra vez el junior permite que el empigado le planteé un partido de igual ahí. Sé que me escucharon. Calientan Marco Pérez y Luis Cariaco González. Cariaco está en el stand-up, van al centro. Ojo, pierna derecha. Gol de empigado. Lucho Díaz. Gol. Gol de empigado. Espectacular. Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro. Cómo le pegaste a esa pelota, Lucho, Lucho, Lucho Díaz. De pierna derecha al rincón. Qué golazo, qué golazo, qué golazo de Lucho Díaz. Y empigado se va arriba. Cómo le pegaste a esa pelota. Y mire el pase espectacular de John Garcés con borde interno. Cómo con la mano se le puso en la pierna derecha. A Lucho Díaz. Cero tiene Junior, uno tiene empigado en el Metropolitano de Barranquilla, Ricardo Profe. Pero mire, todo parte de un saque de banda. Marco Pérez, va a jugar con Marco Pérez y con Carlos Baca. Un doble nueve, ¿no? Lo que propone ahora Junior con ese resultado adverso. Y gol. Gol. ¡Gol! 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 ¡De Junior! ¡Gol! Carlos Arturo Baca, el goleador que responde y aquí clava el empate. Uno por otro juego, Ricardo Profe. Una muy buena jugada colectiva hasta de Junior, porque es la mejor jugada colectiva de Junior en todo el partido. Con Cantillo Díaz Moreno, la profundizan sobre el sector de Enamorado, el centro de Enamorado. Y mire, los dos nueve participando, ¿no? Aparece primero Marco Pérez, la pelota que pega en el palo y en el rebote Baca acompaña y la empuja. Rápido recompone Junior, por lo menos para dar tranquilidad. Después de un momento asiático, difícil, muy ordenado, mantiene estado en la línea de cuatro cuando pierde la pelota y deja muy pocos espacios para que Junior opere. Bueno, señoras y señores, gracias Toño. Muy amable Antonio Pasos, Toño Pasos. Tenemos un pequeño inconveniente aquí del sistema interno allí nuestro, allá en Winsport. Pero ya estamos listos con ustedes, así que la pelota la tiene Joan Parra. Joan Parra que tiene el balón. Ya tenemos a Juan Villa con el número ocho en la cancha para el equipo de Envigado. Y salió Walmer Pacheco, sale Walmer por sector derecho, no ingresa todavía, tamaño. La pelota viene al centro, el centro por sector derecho que estaba siendo enamorado. Recupera Didier, Didier Moreno con la pelota. Le deja de atrate a todo para Walmer. Walmer Pacheco con el balón, el cabezazo de atrate. El jugador Marco Pérez y por poco viene, por poco viene el gol del Junior de Barranquilla. Que atacada la de Joan Parra, profe otra vez, Richie. Parra sensacional y la mejoría de Junior con esa presencia. Esticando a Mele, abre para Walmer Pacheco. Lo tiene Walmer, amaga, se va Walmer. Oh, Tomarra y falta, y falta, pero al momento dice que no es una de las ventajas. Va a pintar la falta, sí, y va a haber tarjeta amarilla. Y va a haber tarjeta amarilla para el jugador Gil Marcelo. ¡Ah! Y rojo para Pacheco. Sí, es que le pegó un cabezazo, Pacheco. Pero, él venía con la amarilla para el otro jugador que le había hecho falta a Celedón. Pero Pacheco en la cara del árbitro le responde con un cabezazo. Ahora hay que verla en la repetición, Richie. Pero es que el árbitro estaba ahí. Sí, estaba encima. El árbitro estaba muy cerca, Nicolás Gallo. Y de una vez, ¿no? No hubo un solo instante, el árbitro Gallo. A ver. Esta era la falta. Esta era la falta y esta era la amarilla de Celedón. Sí. Aquí vuelve otra vez Celedón y él se enoja. La falta, ya la amarilla la había ganado Tic. Y después va con la cabeza. Y después va con la cabeza Pacheco. Claro, el árbitro va con la amarilla para Celedón, que era lo normal después de lo que habíamos visto. Y después la roja por la reacción de Walmer Pacheco. Le dejó calentar Pacheco. Él se enoja porque no le da la ventaja. Sí, sí, no. Y después vea. Y ahí se va con la cabeza. Al lado del árbitro hombre. No, no, pero es que eso sí es en las barbas del árbitro, literal, ¿no? No. Recuperación de balón para el equipo, Juju. El junior de Barranquilla, de Deca para Didier. Arranca Moreno con la pelota. Atraviesa, arbitra de argancha. Toca corto de espaldas al perdigo. Viene Marco Pérez para ganar dos, dos, tres hombres prácticamente para la marca. Le mete el cuerpo de atrás Didier. Recupera la pelota. Abre otra vez el junior por el sector izquierdo. Va corriendo de atrás. Ah, viene Fuentes y le pega con pierna derecha a Marco. Y se va por encima la pelota de Pérez. No tuvo dirección, ingresó mal y se va por fuera. Así es, papá. Así es, Gabriel. Se lo rompe bien junior, ¿no? Rompe bien junior, se vuelve, se acuerda junior otra vez del ataque. De cómo llegar con laterales, con Fuentes tirado profundo. Y el centro que venía bien. Me parece que no alcanza a capitalizar como tenía que ser, rematar como tenía que ser esa pelota Marco Pérez. Se dejó calentar Villa. Villa abierto por el sector derecho otra vez con Celedón, que está parado por el sector izquierdo. Y Palacio, que está corriendo ahí el número 19, en compañía de John Garcés con el número 10. Y hay amarilla. Aquí está la infracción. Ah, es mi señor amarilla para Gabriel Fuentes. Puño en la espalda. Oh, qué vicio ha cogido.